La señora Contariana, el distinto que cortó de Osmar Don Finito, se colocó en el Chapo. La gente de la policía. ¡Ya! 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 Quiero que les agradezco a todos los que les muestre a la iglesia. ¡Ya! 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 Késter 높a nacechán. ¡M192 Rojas praортaring! ¡Ya! ¡Fredilla! 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 y Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad, me siento muy bien, nos estamos preparando bien de cara a los Juegos Olímpicos, estamos fortaleciendo, recuperando el hombro que me habían operado y estamos muy bien. ¿Y a ti, déjame hablar de esta lesión, cómo se siente, en qué te ha preparado? Bueno, ahora mismo estoy en un 90% de mi recuperación, luego de seis meses de cirugía, estamos recuperando la masa muscular y la fuerza, me operaron en noviembre del hombro derecho. ¿Tengo una competencia actualmente, ahora mismo? ¿Qué sentís? ¿Tienes el dolor? Bueno, hoy realizamos lo que fue nuestro primer chequeo para mirar nuestro porcentaje de entrenamiento hasta el día de hoy y hicimos una excelente participación, ya que pudimos alcanzar los porcentajes que nos dieron la clasificación olímpica. Con esto estamos buscando poder mejorar en el arranque y en el envión para obtener un buen total. Hablando de la provincia olímpica como presidente, ¿quién puede esperar el país? Bueno, en los Juegos Olímpicos el país puede esperar todo de mí, voy a darlo todo en esa 4x4 para obtener buenos resultados. ¿Un minuto? ¿Esto serían ya los últimos Juegos Olímpicos? Sí, estos serían mis últimos Juegos Olímpicos, ya estaría cerrando mi carrera ya en lo que es el deporte internacional, sería mi última competencia internacional como atleta, claro. ¿Y después de aquí a qué te vas a dedicar? Me voy a dedicar a la contabilidad y también al arbitraje. De nada. Bueno, en esta primera etapa para los Juegos Olímpicos, en esta preparación, de verdad que me siento muy bien, me siento muy agradecida con Dios por darme esta oportunidad y me estoy recuperando y ya vamos bien, gracias a Dios. ¿Qué por ciento se está preparada, recuperada de esta lesión? Bueno, yo podría decir que estamos al 95% recuperada, con el favor de Dios vamos a darlo todo y a dejar siempre la réplica dominicana en alto. ¿De qué por qué te lesionaste? A principio de año me hice unos estudios donde revelaron que tenía una fractura por estrés tibial, pero ya gracias a Dios la fractura cerró y estamos encaminadas. ¿Explícamele al público qué es? ¿Qué es una fractura? ¿La fractura de...? ¿Por estrés? Bueno, la fractura por estrés es sobreentrenamiento de una área, entonces en esa área sería la tibia, la parte de la pierna de abajo, el hueso se fracturó, se tilló un poquito y estuvimos dándonos terapia para que el hueso selle y estamos en recuperación. ¿Eso sería por el cambio de peso? No, exactamente esa fractura viene por los entrenamientos exigentes para la clasificación olímpica, de que nosotros teníamos una competencia hoy, ya no podíamos descansar porque teníamos una competencia en tres semanas, entonces eso ayudó a que el hueso se tillara. ¿A un mes o un mes y pico de los Juegos Olímpicos qué se puede esperar de ti? Bueno, a dos meses de los Juegos Olímpicos, esperen de mí que daré todo en los Juegos Olímpicos, en ese escenario, en esa plataforma, sé que con el favor de Dios y el trabajo que están haciendo los entrenadores, los preparadores físicos, la federación, daremos todo y estaremos ahí dando lo mejor, así que no se los pierdan. ¿Mandale un mensaje a todo el pueblo dominicano? A todo el pueblo dominicano que nos apoye y que nos siga apoyando como siempre, que nosotras somos guerreras y que daremos todo por el país y que lo vamos a representar por lo más alto. Un poquito difícil, pero estamos trabajando duro para superar los números que tenemos y ya lo hemos, hoy en día lo hemos superado. ¿En qué tú estás trabajando? ¿Con todo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Preparación para estos Juegos Olímpicos cómo te sientes? ¿Qué te puede esperar? Bien, al 100, dándolo todo como siempre. ¿Qué te puede esperar? No te lo voy a decir, es una sorpresa que te voy a dar. ¿Medalla? No sé, el de ti no es incierto. Ya, pues mándale un mensaje al pueblo dominicano y que... No, que nos apoyen en estos Juegos Olímpicos y que nos den esa buena vibra como siempre nos lo dan y que nosotros la sentimos ya en los Juegos. ¿Qué te parece? Hábleme... ¿Qué te parece? Bueno, en esta primera prueba que nosotros acabamos de realizar a los atletas olímpicos que participarán en los próximos Juegos Olímpicos, realmente hemos visto un desarrollo extraordinario. Hubieron alzadas ahí que yo realmente estoy sorprendido y de verdad que la ruta hacia los Juegos Olímpicos va muy bien. Mira, en la que vimos, se cogen los récords, los tiempos, y aquí llevan ese cajo de... Exactamente, exactamente. Y en la pesa se cogen los totales. Los totales que ellos acaban de hacer, tanto Beatriz como Yudelina Mejía, y en el caso de Krimeli, que todavía, todavía le falta de su recuperación, pero va muy bien. Está fuerte, está fuerte la niña. ¿Y ahora, después de aquí, qué viene, de esto...? Sigue el proceso de preparación. Ellos vuelven a Jalabasco el lunes otra vez, a su entrenamiento normal. Y entonces, esta semana, ya estos dos o tres días, este fin de semana, se les da un descanso activo que ellos van a tener en sus respectivos hogares, y regresan ya el domingo en la tarde para que el lunes temprano continúen con sus entrenamientos. ¿Algo más que quieres totalizar? Bueno, primero felicitar a los atletas, a los entrenadores y todo el personal técnico, y que el apoyo que realmente nos han brindado tanto el programa CRESO, como el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes, pues eso que sigan, porque si sigue el apoyo a la federación y a la preparación de nuestros atletas, van a ver buenos resultados en los Juegos Olímpicos, eso lo aseguro. ...a nuestra atleta, Beatriz Pirón, nuestra atleta olímpica. Y un aplauso, un aplauso. ¡Aplausos! 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 1, 2, 1, 2. Buena visada Piedra. ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Se emociona! ¡Este es el deporte! ¡Suscríbete al canal! 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 weit arriba han subido parte! phải doos they are going to touch the same game B makes doos We've overcome ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Pero también tenemos las futuras medallistas de nuestro nuevo centroamericano de Caribe En la semana celebrada que los españoles están bajando a раз de este país ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, que sí, que sí! Presidente, ahí está, no me ayuda al nuevo centro americano en carrera. ¡Y ataque sí! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Sí, 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 que sí! ¡Sí! 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 ¡Sí!